buen día camaradas quería comentarles acerca de un texto muy interesante en el tomo 20 de las obras completas del camarada lenin acá está en versión pdf al cual pueden acceder dice una buena resolución y un mal discurso este texto es del año de 1913 vamos a ver qué dice no cabe duda de que todos los obreros con conciencia de clase de rusia mostraron interés en la resolución del muro internacional acerca de los asuntos rusos y le prestaron atención atención como se sabe lo esencial de esta resolución fue la decisión de organizar o disponer un intercambio general de opiniones entre todas las fracciones del movimiento obrero de rusia tanto los que aceptan el programa social demócrata como los que tienen un programa que está de acuerdo o en armonía con él esta última definición es extraordinariamente amplia pues abarca no sólo a los partidarios de esa hielo sino también a cualquier grupo que desea declarar que su programa armoniza o está de acuerdo con el programa socialdemócrata pero esta amplia definición no hará daño ya que por supuesto es deseable que el más amplio círculo que sea posible participe en el intercambio de opiniones a fin de no excluir a ninguno de aquellos con quienes podrían desear unirse incluso algunos grupos socialdemócratas no debemos olvidar que la reunión ante el buro político buro socialista internacional se propusieron dos planes el plan de kowski que consiste en disponer un intercambio general de opiniones y nada más un intercambio de opiniones ante un cuerpo colegiado imparcial el comité ejecutivo del bsi determinará cuál es el estado de cosas y la profundidad de divergencias dos el plan propuesto por rosa luxemburgo fue retirado después de las objeciones presentadas por kowski dicho plan proponía una conferencia de unificación para restablecer el partido unido bueno acá quería hacer un breve comentario vemos cómo se presentan dos resoluciones la de kowski que fue la finalmente aprobada y la de rosa luxemburgo que estaba completamente equivocada rosa luxemburgo es una dirigente histórica del proletariado una dirigente polaca que tuvo un papel descoyante en nuestro movimiento lenin decía que era un águila era una de las mejores dirigentes un ejemplo para todos sin embargo esa caracterización de lenin no le impedía criticarla en cada oportunidad que rosa se hubiera equivocado en este caso se equivocó ella proponía una conferencia unificación para restablecer el partido ahora porque lenin la criticaba vamos a ver por supuesto este plan era peor ya que para empezar es esencial reunir datos precisos sin hablar ya de que lo único que rosa luxemburgo pretendía era introducir a hurtarillas el restablecimiento del triste célebremente célebre grupo de triza se aceptó el plan de kowski que era más cauteloso y abordaba de una manera más sistemática el problema de la unidad por medio de un previo intercambio de opiniones y el estudio de datos precisos es por lo tanto biológico que se haya adoptado por unanimidad la resolución de caos y acá es muy importante porque además de criticar como decía previamente a rosa luxemburgo que lo único que rosa iba a lograr con su conferencia unificación era meter a los grupos antileninistas dentro del partido por supuesto sin tener conciencia de ello por parte de rosa rosa luxemburgo no estaba vinculada directamente al partido obrero socialdemócrata ruso sino que estaba vinculada al partido alemán y al partido socialista polaco que bueno que que nunca formó parte orgánica del partido obrero socialdemócrata ruso y confluyó en determinadas circunstancias por lo tanto no conocía en profundidad las internas del partido obrero socialdemócrata ruso bueno pero además de criticar la postura equivocada de rosa lenin critica a kowski porque si bien la resolución de kowski que fue aprobada unánimemente era mucho mejor que la de rosa luxemburgo lenin hace una salvedad una distinción muy importante entre el discurso de kowski y la resolución veamos dice repito pero hay que distinguir entre la resolución de kowski convertida resolución del buró y el discurso pronunciado por él porque aunque no durante el cual dijo algunas cosas monstruosas acerca de un punto ya hemos comentado brevemente este asunto pero ahora la reseña del discurso aparecía en borg watz el órgano central del partido alemán nos obliga a examinar con más detalle esta importante cuestión al presentar sus objeciones a rosa luxemburgo kowski dijo que el viejo partido había desaparecido aunque habían suscitido los viejos nombres que sin embargo había adquirido en el curso del tiempo un contenido nuevo no se podía excluir sin más ni más a los viejos camaradas sólo porque su partido no llevaba el viejo nombre cuando rosa luxemburgo se opuso a esto y dijo que la afirmación de kowski de que el partido ruso había muerto era una expresión irreflexiva kowski se limitó a protestar pues él lo dijo que la socialdemócrata socialdemocracia rusa había muerto sólo dijo que las viejas formas estaban rotas y que tendrían que crearse una nueva forma bueno acá vemos como lenin aplica brillantemente la dialéctica materialista y al principio había criticado negativamente a rosa luxemburgo ya que su resolución era mala era una resolución que iba en contra del partido obrero socialdemócrata ruso al permitir que dentro del partido se introduzcan elementos antileninistas y ahora cuando rosa luxemburgo ataca el discurso de kowski en el cual decía que la socialdemocracia había muerto fíjense que dice contextualmente el viejo partido había desaparecido rosa dice la afirmación de kowski que el partido ruso había la muerte es una era una expresión irreflexiva lenin la apoya es decir realiza una crítica positiva de la expresión de rosa luxemburgo que dejó en evidencia que kowski estaba completamente equivocado al sentenciar la muerte del partido obrero socialdemócrata ruso porque habían sido excluidos amigos de él amigos los camaradas liquidacionistas los que obraban por los que luchaban por un partido obrero legal antileninista por eso kowski formula la apreciación de que el partido existente el partido en el cual el leninismo conformaba la mayoría era un partido que no le gustaba digamos bueno no lo dice lenin no lo rectificó a pesar de la protesta esto es increíble pero es un hecho la confusión que kowski reveló aquí es estupenda a la exclusión de qué viejos camaradas se refirió a la de los señores potresov y compañía el amorfismo liquidacionista es a lo que él denominó el partido de ellos bueno y para terminar es muy importante también qué lenin trata el tema también de trotskica en estado en la volteada cuando dice cómo pudo caer en tan monstruosa afirmación para comprenderlo los obreros rusos deben saber quién informa de los asuntos rusos a la prensa socialdemócrata alemana cuando escriben los alemanes por lo general eluden la cuestión de nuestras divergencias cuando escriben los rusos en las publicaciones socialdemócratas alemanas vemos bien la alianza de todos los grupitos en el extranjero con los liquidadores en una campaña de indecentes insultos contra los leninistas o bien los escritos de tizca y los de los de trotsky o de otro grupo o de otro miembro de algún otro grupito del extranjero que enturbia premeditadamente el asunto durante años no hubo un solo documento en una colección de resoluciones y un análisis de ideas ni una sola tentativa de reunir hechos lamentamos que los dirigentes alemanes no se avergüencen de escuchar y repetir los cuentos de hadas de sus informantes liquidadores la resolución del burro se cumplirá pero el discurso de caos que quedará como una deplorable curiosidad bueno acá vemos como lenin realiza una crítica negativa a trotsky que era uno de los miembros de los grupitos en el extranjero que se aliaban como dice acá que enturbiaban premeditadamente el asunto es decir en lugar de clarificar las divergencias en el movimiento obrero ruso entre los leninistas y los antileninistas se dedicaban a todo lo contrario a enturbiarlas para qué para perjudicar a los leninistas trotsky actuaba contra lenin y lenin lo señalaba bueno espero que les haya gustado el texto me pareció un texto muy bueno muy actual por el tema de la valoración que debemos tener de la crítica negativa la crítica positiva que el camarada lenin realizó a rosa luxemburgo y también sobre trotsky y sus divergencias con lenin tan importantes y bueno recordemos una cosa tomemos en cuenta que el camarada alemán kaufsky que es el que bueno no entendía bien el tema de las divergencias en realidad luego se convirtió en un enemigo un renegado del marxismo al cual lenin le dedicó un texto en 1918 luego de la revolución rusa el renegado kaufsky es decir lo que en este momento en 1913 podía pasar por una falta de entendimiento de kaufsky porque trotsky y los amigos liquidadores lo informaban mal finalmente con el tiempo que aclara todas las divergencias se transformó en algo que no era una falta de entendimiento por una falta de comprensión producto de camaradas como trotsky que lo engañaban sino que kaufsky el líder de la socialdemocracia alemana se transformó en un renegado marxista en un enemigo de la revolución rusa bueno debemos comprender estas divergencias debemos estudiarlas profundamente para avanzar en el movimiento comunista venceremos camaradas y